Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva relación en el canal Hacía mucho tiempo que no hacía una relación, pero ya era hora de hacer una relación Y bueno, como estáis viendo en el título, hoy vamos a relacionar a una canción de Sago Shawn Mendes Hace dos semanas, ¿vale? Que se llama In My Blue Let's go Esta no es la canción, estos son los anuncios Pero bueno A mí qué me importa cómo te llames, señora Solamente es la canción, ¿vale? No hay vídeo, pero bueno La verdad que Shawn canta súper bien Ahí está guapa, ¿eh? No, ¿eh? Se me han puesto los pelos del mundo, literal Pegadiza, ¿eh? La canción, joder Pegadiza, ¿eh? La canción, joder Ah, 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 ah Me ha encantado la canción Está súper chula, es pegadiza y todo ello Y wow, la verdad es que este hombre O sea, literalmente, cada vez que saca una canción Es que, no sé, te pega O sea, es que, no, 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 es que increíble Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejar vuestro like favorito Dejar importante en los comentarios Si queréis algún tipo de atracción que digáis Mi artista favorita soy yo Quiero verlo, no sé, no sé cuánto Quiero que los reacciones, quiero que te pegues un tiro Quiero que te des opinión, sabes, y tal Y todo ello, y compartas y todo ello y tal Y eso, pues nada chicos Que nos vemos en la próxima, les voy a dar like favoritos Voy a reaccionar ahora a la otra canción Que sacó Saumene, que es la de Lost in Japón Perdió en Japón, creo que se llama Perdió en Japón Y nada, por ahí abajo Lo dejaré en la descripción seguramente Así que, chao